Y estamos en comunicación telefónica con María Florencia Col, la vamos a saludar. ¿Cómo estás María Florencia? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un día especial. Hoy se va a conocer la sentencia de tu expareja, el abusador de uno de tus hijos, digamos, de la niña más grande. Sí, sí, así es. Hoy estamos todos muy nerviosos. Pero bueno, es el camino que hemos buscado durante estos dos años después de haber hecho la denuncia, ¿no? Contemos, María Florencia, para toda la gente que está del otro lado y que no conoce el caso de Camila, el caso de ustedes. Contanos un poquito, hacemos un resumen de esta situación que vos viste con tu expareja. Bueno, en resumen, digamos, yo estaba sola con mi hija, ella tenía cuatro años. Bueno, empecé a tener una relación con esta persona. A partir de ahí, cuando Camila tenía más o menos ocho años, empezamos a convivir. Y bueno, después yo tuve un hijo con él, incluso. Pero en el 2015, Camila empezó con ataques de pánico muy fuertes. Empezó muy mal, tuvo que empezar terapia, psicólogo, psiquiatra. Y ahí ella pudo develarnos, nos pudo contar lo que mi pareja le había hecho entre los ocho y los trece años, ¿no? Que había abusado sexualmente de ella. A partir de ahí, obviamente le creemos a ella, porque ella es una persona totalmente veraz y creíble. Fuimos, la acompañamos a hacer la denuncia, porque ella ya tenía 18 años. Y así estamos en estos dos años de camino de la justicia, ¿no? Que dentro de todo, en nuestro caso, ha sido muy rápido y no nos podemos quejar en eso. Lo único que esperamos es que hoy la justicia vea realmente la verdad. Nada más, es solamente la verdad. Hoy se va a conocer la sentencia de este abusador que todavía está circulando por las calles de Cervantes con total normalidad, incluso algunos de los vecinos de la ciudad aseguran que es un tipo macanudo, ¿no es cierto? Porque evidentemente desconocen lo que tuvo que sufrir y padecer tu hija. Sí, lamentablemente, Angie, esta gente, los psicópatas, son las mejores personas, los mejores vecinos. Son los mejores, de hecho, por eso nosotros caímos en esta mentira. O sea, a todos nos engañó. De mi hija abusó, pero abusó de mi confianza porque yo le dejaba a mi hija, a mi pareja, se la confiaba para yo irme a trabajar. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo supiera esta situación y se la dejara? O sea, empecemos a pensar, empecemos a correr el foco, porque la gente, ¿qué es lo primero que dice? ¿Dónde estaba la madre? O sea, dejemos de culpar al que no tiene la culpa. O sea, la culpa es de esta gente a la que nosotros le confiamos a nuestros hijos y abusa de todo el mundo. No abusan solamente de los chicos, que es lo peor, ¿no?, que pueden hacer. Abusan de la familia, de la madre, de todo el entorno. Piden 12 años de prisión. ¿Qué es lo que pudiste hablar con tus abogados? ¿Cuál es la situación? Estamos ahora nada más de la lectura de la sentencia. Sí, el abogado es Marcelo Velasco, que tomó la causa con total compromiso con nosotros. Bueno, se pide esa cantidad de años, ¿no es cierto? Lo que más se ve que ha visto la justicia, ¿no?, por la carátula es... El agravante es que convivía conmigo esta persona y que estaba a cargo de la guarda de mi hija. O sea, eso es gravísimo. Además es el padre de su hermano, digamos. Sí, es así, o sea, uno confió, yo tuve un hijo con él, o sea, estaba todo bien hasta que, bueno, uno se entera de esto, ¿no? Y bueno, lo peor es, bueno, tener que convivir con estas personas así diariamente y ver que la gente le sigue creyendo y sigue... Sí, sí, el asco de cruzarte, te lo cruzas hoy en la calle en Cervantes, te lo podés cruzar tranquilamente. Bueno, aquí en la ciudad de General Roca también es asquerosa la situación. Lamentablemente, ojalá hoy se termine todo esto, esta fiesta para él, ¿no es cierto? Porque hace dos años que lo vienen avalando y cuidando y defendiendo, hay gente que lo hace también a través de las redes sociales. Y la verdad que con lo que vivió tu hija, el calvario que está viviendo la familia y la fuerza además para salir adelante, es admirable. Por mucha gente, por suerte. Sí, mira, yo la verdad, a mí mucha gente, la verdad, tengo que estar agradecida del cariño de tanta gente que nos escribe y que nos habla, de que somos, con Camila, la voz de mucha gente, muchas mujeres que han vivido cosas así terribles y nunca han podido decir nada. Yo creo que ojalá la justicia vea más allá de esto, o sea, realmente vea la verdad y vea que si se lo condena, mucha gente va a poder hablar, va a poder decir cosas, porque es reimportante que la justicia acompañe. Si no acompaña, bueno, no importa, porque nosotros sabemos que tenemos la verdad, eso es lo básico, ¿no? Ojalá que realmente la justicia esté a la altura y vea la verdad de todo esto. Florencia, una pregunta más, Flavia te saluda, buen día. Hola, buen día, Flavia. Una vez que te enteraste, ¿no? Que vos y que tu hija hicieron la denuncia, ¿no? Que se visibilizó esto que pasaba con tu expareja. ¿Te enteraste de algún otro caso de abuso que él haya cometido contra una pareja, contra un menor? La verdad que no sabemos si contra un menor, pero que ha tenido actitudes, o sea, después te vas enterando de cosas que gente te cuenta, digamos, que tuvo ciertas actitudes. Pero bueno, lo que yo quiero que se vea es esto, lo grave de no denunciar. Si yo me hubiese callado o si Camila se hubiese callado, esta persona hubiese seguido haciendo lo mismo. Eso es lo grave del no denunciar y de no hablar. Eso es lo que tenemos que entender. Es muy difícil porque no todas las mujeres estamos en buena situación como para ir, denunciar y hablar. Pero lo difícil de esto es que si vos no decís la verdad, esta gente sigue actuando y le seguimos dando de comer, digamos, ¿no? Siguen actuando como si nada. Tenemos que abrir la cabeza y de una vez por todas darnos cuenta de que si no hablamos, si tenemos miedo, esta gente sigue actuando, ¿no? Seguro, necesitamos a los abusadores tras las rejas y más Camila felices por el mundo. Sabemos que Camila hoy está, bueno, realizando una vida normal, muy acompañada por todas sus familias, por sus amigos, por el círculo más íntimo, saliendo adelante con muchas, muchas fortalezas. Así que, bueno, lo mejor para hoy, para esta sentencia y vamos a estar seguramente en las próximas horas en contacto. Florencia, te agradecemos de verdad tu fortaleza, tu testimonio. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias porque es re importante que estas cosas estén en los medios también. ¿No? Para poder hablarlo y debatirlo. Ojalá se haga justicia, ¿eh? Por vos, por tu familia y por Camila. Un fuerte abrazo. Ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias.